¿Habla? Hola, 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 probando 1, 2, 3, 4... Venga, vamos allá, sí, sí. Vamos allá. Vamos allá, ¿no? Pues vamos allá. Pues vamos allá, ¿no? ¡Uy, qué hostia! Tremendo... Venga, ya, pree. Tremendo pelotazo. Venga, pree. Hoy vas con tu kit invernal. Mi kit invernal. Mi kit de entretiempo. Hombre, muy de entretiempo no es esto. Hostia, a mí me ayuda mucho. Yo te voy a hacer un cambio de vestuario y ya, porque voy siempre con lo mismo. Pero esto lo llevas diciendo desde 2017. Sí, es verdad. O sea, no te engañes. Es que me da perecer. No te engañes y no engañes a la gente. Es lo que te pediría. Que es peor. Este es el estado natural en el que soléis ver... O sea, en el que suele estar Jack. Así no se puede trabajar. Buscando normalmente un apoyo. Un apoyo. Calor, humano. Calor. Ahí está. Suele optar por esa zona que se debate entre el muslo y la huevada. Eso es lo que trabaja Jack. Se viene. Se viene. Se viene. Toma. Hay contextos en los que me lo voy a doblar por la mitad. ¿Lo doblas por la mitad por algo en concreto o...? Pues básicamente para quien sea más manejable. Sigue siendo una frase que en muchos contextos es muy extraña. Pues mira, pues yo también la he doblado. ¿Tú te lo doblas por la mitad? Yo te puedo doblar a ti por la mitad. No me lo diga. Ahí va, ahí va. Y ya estamos haciendo aquí la payasada. La payasada. ¿Qué te gusta hacer un robao, eh? Es que este es una puta idea de ponerlo. Pero, pero que... Esto no es un micrófono, es una vergüenza. Pues yo lo hago lo mejor que puedo. Yo... Intento así. Yo le pido al micrófono lo que yo le doy a la vida. Que no es mucho. Vamos a ver. Mira, mira, este sí que es el gito definitivo. A ver, chavalada. Cuando estamos editando, siempre tenemos que hacer una palmada, ¿vale? Pues para... Para coordinar las dos cámaras. Para coordinar el sonido. Bueno, pues tenemos un problema y es cuando eres... Profundamente imbécil. Vamos a ver a continuación lo que ha hecho Hilo Leard. Vamos a coordinar la palmada. Y atención. Sí, esta sí. Vete a la mierda. Pero esto no era lo que le queríamos contar a la gente. No, espera, espera. Atención a la doble paradinha que se hace a sí mismo. ¿Pero cuántos has hecho? No lo sé, tío. ¿Has hecho tres? A ver, déjame ver. Ahí voy por una. Mira, mira, mira. El troleo a ti mismo. Sí, sí. Además me estoy mirando. Es una media... El Hilo Leard del pasado. Hostia, es una cabrón. El Hilo Leard del pasado troleando al Hilo Leard del futuro. ¡Eh! Y a ver esta, a ver esta, a ver esta. ¡Eh! ¡Otra, otro mago! No, ahí está. ¡Ahí tenemos parada! Yo no te lo paro porque ahí no estoy tocando bien. ¡Oh! Ah, sí, sí. Esta era la buena. Pero no llegó a impactar. Mira, mira, mira. ¡Hola! ¿Has visto qué velocidad? ¡Hola, hola! Joder. Estoy flipando. Pues la pararé aquí. Pues nada, mi gente. Este vídeo es muy bueno, ¿eh? Me parece una gran idea. Lo sé. Muchas gracias. Te lo tengo que decir. Normalmente tienes ideas de mierda, pero... Me esperaba el contrapeso. Exactamente me ha sorprendido. Voy a saber tirado simplemente porque eres un subnormal. Eres un subnormal, pero has tenido una buena idea. Estoy pensando... De hecho, este vídeo demuestra que incluso los subnormales tienen momentos de brillante. A ver, hay un tema. Hay un tema y es que estamos decidiendo por fin jubilar uno de tus jerseys. Porque íbamos a grabar un vídeo y nos hemos dado cuenta de que es el jersey más denigrante que he visto en mi vida. A ver, yo soy una persona que nunca tira la ropa y que hasta que no se rompe la sigo reutilizando. Este jersey, no te quiero engañar, lo uso desde que tenía... Este jersey debe tener 20 años. Tres años. Desde que tenías tres años. Qué susto. 20 años. Entonces, claro, me lo iba a poner para este vídeo y he visto una cara de Nacho que me parece indicar como que no era apropiado. Y claro, es verdad, si os observáis, hay algunas manchas. Hay algunas manchas, pero sobre todo, por favor, fíjese esta zona pelotilla. Madre mía. Zona pelotilla. Son pelotazos, ¿eh? Y sí, creo que ha llegado el momento de hacer un cambio. Pero son pelotazos contra la Constitución. Ha llegado el momento de hacer un cambio, la verdad. Vamos allá. Vamos allá. Aquí me está grabando. Venga, vamos allá. Coño, pero eso es un primer plano mío. Sí, claro. Es que queda más chulo de perfil a los dos, que no aporta nada. Créeme. No estoy de acuerdo. Pero hoy, ¿cómo era lo de Javito? Era lo que tú opinas. Me da filfa. Hay historias que, aunque en este caso... ¿Cómo lo puedo empezar este? No me queréis ser un serio. Sí, pero yo voy a hacer carreras. Hay carreras que, como la de Billy Key, son tan inspiradoras que teníamos que hacer... No os lo habíais pedido... Ahora vamos con un ejemplo práctico de este término importado del portugués, que diría así. Los Boviños es el mejor equipo del mundo. Sabemos que echabais de menos la sección de las guías... Perdona, perdona, es que estás mirando el papel. Ponte un poquito las pilas. ¡Nen! I swear, you'll never see anything like this ever again!